Metrópolis Sander, la única, la más grande. Sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser reincidente, una bienvenida llena de ausencia, un niño que se extravió entre la gente, entre la gente. Es por eso que estando contigo, que estando en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano, de tu mano. Bolí, 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 bolí. Voley, 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 voley. Sin ti soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, que una voz gritando amor no te vaya, sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser reincidente, una bienvenida llena de ausencia, un niño que se extravió entre la gente, entre la gente. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Entonces requebra, frega, frega, frega en el pade Y él levanta y acende, acende el fuego de la fumada Entonces requebra, frega, frega, frega en el pade Y él levanta y acende, acende el fuego de la fumada Y va a ir con el relojando, fregando, rebolando hasta el chán Y de bonita, mexendo a cinturina, sem dejar caír no chán Y va de fecha en dennas, dejando, fregando, rebolando hasta el chán Y de bonita, mexendo a cinturina, sem dejar caír no chán Y las manos de arriba, haciendo palmas Un me revolto Un me levanto Un me levanto Un me levanto ¿Qué? ¿Cómo es? INDEVIR METROFONES 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 Yo no sé más de cómo duraste Morir, morir de esta pasión No pudo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó Es hora de andar dejando mi corazón en todo Ay, mi vida, qué cosa de loco Es hora de andar dejando mi corazón en todo Ay, mi vida, qué cosa de loco El amor, amor, no sabes nada Eso fue enseñarte mi cariño Ay, mi vida, qué cosa de loco Es hora de andar dejando mi corazón en todo Ay, mi vida, qué cosa de loco METROFONES METROFONES Ay, me dejaste morir el cariño que abría en mí Ay, te pasé a tu cuerpo y mataste al amor que te di Es hora de andar dejando mi corazón en todo Es hora de andar dejando mi corazón en todo Ay, mi vida, qué cosa de loco Ay, mi vida, qué cosa de loco Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con la mancha en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos carranando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este porro bailando METROFONES METROFONES SANTOS RECORDS RECORDS METROFONES Quiero amanecer Quiero amanecer Con la mancha en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos carranando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este porro bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Contando Quiero amanecer Con la mancha en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos carranando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este porro bailando Quiero amanecer 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 Metrópolis, Sánchez, Recos, Recos Contaminando a su rumbo, el cielo nubla no se está El frío que hiela en mis manos, y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Metrópolis, nota que lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Te marcharé, yo te marcharé Si es que no vuelvas, yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Te marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Metrópolis Metrópolis Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre Estando ni se sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor, tú eres El más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Para que estemos juntos en todo momento Metrópolis 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 La única La más grande Dibújate sobre mi piel Se pongo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Inspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una bomba de jabón Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor, tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Yo también quisiera ser todo en tu vida Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Y te pongo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspirame que soy amor Y llévame a tu pelo En una bomba de jabón Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Y te pongo el cuerpo de papel Endúlzame que soy corazón Endúlzame que soy corazón ¡Suscríbete! Endúlzame que soy centigrade Endúlzame que yo Endúlzame que soy canción Endúlzame que soybelieva Endúlzame que soy calor Para abajo, moviendo el culito, para arriba El culito, para abajo, moviendo el culito, para arriba El culito, para arriba, el culito, alza la mano Alza la mano Alza la mano